gracias señor grande es usted el mejor por dejarme grabar vídeos y epa muy buenas chicharrones aquí estamos un día más en un vídeo de last day on earth como siempre código el booker alfa pero esta semana ya sabéis os lo dejo en el primer comentario y si no pasa por el canal de disco que también lo tenéis pero bueno ya que estáis aquí lo podéis ver en el primer comentario que es que estoy fuera y esto lo grabado hace los días ya sabéis todo el rollo no nos aburras machicha vamos a ver el que yo creo que es el mejor arma o el arma más rentable para ir a las zonas rojas vale vamos a sacar muchos recursos de verdad si tenemos esta modificación sobre todo una de ellas vale porque luego la otra es un poquito más accesoria vale me estoy refiriendo a la modificación de la tubería de metal vale de esta tubería de metal que es este hueso del grande vale el hueso del grande es una modificación creo que es azul no es muy difícil de conseguir si la conseguís vale hacen falta huesos del grande vale para para poder fabricarla creo que son tres huesos del grande que lo podemos conseguir matando al ciego a la bruja al asolador al propio grande todo eso vale sencillo de hacer es sencillo hacer aunque tardéis un poquito recoger los materiales que ventaja nos va a dar esto vale que nos va a convertir nuestra tubería de metal prácticamente en un machete vale pero mucho mucho más barato y con más durabilidad a pesar de que veáis que tiene tres rayitas menos de durabilidad eso no nos reduce tanto la durabilidad y además la podemos compensar con uno de los mangos que tiene que tiene esto que le sube la durabilidad todos estos mangos suben la durabilidad yo tengo este vale el mejor de todos es este que justo le sube las tres rayitas que resta esto con lo cual seguiría siendo un arma con la misma durabilidad con este pues me va a reducir un pelín la durabilidad vale es cierto que me va a reducir un pelín la durabilidad pero aún así vamos a ver cuántos golpes somos capaz de dar que el arma original la tubería de metal es capaz de dar 90 golpes y aunque esto no lo reduzca un pelín no se va a notar prácticamente nada de hecho si sólo tenéis esta modificación es suficiente vale porque sigue siendo un arma magnífica voy a reunir los materiales que los tengo por aquí en cajas para para guardarlos para ponerlos aquí para para modificarlo y vamos a verlo venga sólo le meto de estas tres tuberías de metal que tenía por ahí medio desgastadas le damos a finalizar ya digo cualquiera de estos tres mangos este es el más flojo este le sube 2 de durabilidad y este sería el mejor no lo tengo todavía pero bueno cualquiera de los tres que tengamos ya digo que nos serviría porque este arma es tan rentable vale sobre todo por su alta durabilidad vale y por su bajo coste fijaos simplemente 10 lingotes de hierro un pelín de cuero vale 5 de cuero y 8 clavos 8 clavos son el equivalente de 4 lingotes vale así que en teoría serían pues hay unos 14 lingotes y 5 de cuero las latas no las voy ni a contar de 14 lingotes y 5 de cuero fijaos si os queréis hacer un machete vale que nos pide más lingotes vale nos pide más del doble de cuero vale y nos pide aparte tablones vale bueno eso es el equivalente más o menos a las latas vale pero la diferencia es que este arma tiene 20 golpes más de durabilidad que el machete que es una maldita locura lo vamos a modificar primero hay que fabricar las claro que sí si no no lo vamos a poder modificar que tenía ahí los materiales pero no las tenía fabricadas venga una y dos ahí está me llevo dos no sé cuánto me va a hacer falta para limpiar la zona roja vale todavía no había hecho las modificaciones fijaos es que esto le sube daño la probabilidad de crítico se la sube casi al tope vale encima le sube mucho el daño crítico le sube el alcance vale y le baja un poquito la durabilidad eso es verdad pero si le ponemos esta ya ves que la durabilidad se compensa y prácticamente se va a quedar con la misma prácticamente vale ya digo que con el mango bueno con este se quedaría exactamente la misma durabilidad y sólo tendría ventajas vale sí que es cierto que sube un poquito el beso y el beso ojalá subiera los besos sube el peso y nos baja un poquito la velocidad ya ves que corremos a 43 y si no lo ponemos nos baja a 41 vale algo que hay que tener en cuenta también no es muy significativo pero también hay que tenerlo en cuenta antes de morirme de hambre vámonos a una zona roja vamos a ver cuánto necesitamos para limpiar la zona roja y cómo de rentable realmente es bien llegamos a la zona roja y vamos a ver la parte importante de esta modificación vale y es sobre todo el daño aparte de todo el crítico todo eso que vamos a hacer que va a ser muy importante pero sobre todo el daño convertimos un arma que tenía 26 de daño en un arma que tiene 30 eso es fundamental para la zona roja porque porque la zona roja la mayoría de los zombies tienen 80 de vida si damos un golpe con una tubería si intentamos matar un zombi con una tubería que tiene 26 años necesitamos dar cuatro golpes aquí sólo vamos a necesitar tres por cada zombi vamos a ahorrar como mínimo un golpe vale así que es ideal ideal esta modificación para la zona roja y es posible que si saltan críticos acabamos acabamos ahorrando todavía más no sólo para los de 80 de vida sino también para los orondos y las dominaciones que tienen 240 de vida y 300 que son exactamente múltiplos de 38 y 10 golpes repetidamente que con esto vamos a ahorrar porque si hiciéramos 26 vale por ejemplo a un orondo tendríamos que darle creo que son nueve con nueve golpes le mataría más o menos y aquí tenemos que dar ocho o alguno menos y damos crítico entramos y ya me están escupiendo me cago en me cago en madre mía nada más entrar y ya me están escupiendo me callamos hay tres golpes llevamos tres golpes me dedicarán a limpiar toda la zona vale a dar ahí golpes como un loco voy a poner esto por si viene algún bot vale llevamos tres y vamos a ver si con una vara somos capaces de limpiar lo posible que a lo mejor con una sola tubería de metal no seamos capaces de limpiarlo pero aún así va a salir muy 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 rentable y lo vais a ver este es el cuarto ahí está como además el arma mola bastante el arma mola bastante 5 ahí estamos venga o vienen vienen más vienen más vienen más siempre va a haber algunos lo mal sano tío lo mal sano lo mal sano este me preocupa bastante este puede ser que no salga lo voy a matar también con la vara aunque debería matarlo 6 7 8 9 y aquí 3 12 lo mal sano hay que tener cuidado que nos la puede nos la puede liar vale en condiciones normales le hubiera matado con el la que 47 pero bueno lo vamos a contar como si fuera parte de parte del mapa pero no tiene por qué salir siempre así que si no sale nos va a durar bastante más el arma venga llevamos 7 vamos a por el siguiente mordedor rápido ya veis que todos con un golpe les podemos dar 8 no me digas tío el grande en serio en serio tío que estoy haciendo que estoy haciendo un vídeo para ver si esto rentable o no vete a tomar por saco maldito grande pues a la volvemos a reiniciar la zona me habla que me traigo 2 así vuelvo a poner la que está entera vale vamos a poner la que está entera bueno vamos a poner esta tenía 7 tenía 7 golpes que hemos dado ya podemos seguir contando donde lo habíamos dejado y ya está no hay ningún problema vamos a seguir avanzando corremos un poquito por aquí para ver si viene algún escupidor venís algún escupidor no vale perfecto así podemos dar este golpe triple antes de empezar a acercarnos es mejor asegurarse a esta este es el golpe número 8 seguimos para bingo y vamos a ver que no tenemos ningún problema por cierto vamos a estar siempre está arriba de comida 96 111 vale perfecto llevamos 8 vamos a ir siempre por la orilla viendo todos los zombies que podamos dar el golpe por la espalda vale que no nos salga el grande otra vez por favor señor grande por favor a ver antes de matar a este vamos a movernos por aquí a ver si ves ese le puede haber dado por golpe triple aquí voy a gastar un pelín más por haberme acercado demasiado rápido vale con esto son 11 va 15 venga 16 en serio en serio gracias señor grande es usted el mejor por dejarme grabar vídeos saliendo todo el rato que afán de protagonismo tiene el grande tío de verdad que afán de protagonismo vale ya estamos aquí de nuevo y ojo ojo porque no me había dado cuenta de que una de las armas que llevaba no había modificado así que después de que nos ha salido dos veces el grande me tendría que poner la base para modificar la otra tubería de metal que había modificado una pero la otra no así que vamos a empezar con esta nueva para ver si con una sola tubería podemos limpiar el mapa seguramente nos hará falta una y un poquito más seguramente vale pero bueno vamos a comprobar qué es lo que nos hace falta y ya veremos a ver cómo al final del mapa esto va a ser súper rentable súper rentable sobre todo para zona roja siempre que veamos algo aquí a ver si soy capaz si no viene un escupidor si no viene un escupidor y aprovechamos aquí un golpecito triple esto nos va a facilitar bastante la la existencia ahí está veis que ya esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa ya cada vez que veo uno gordo viniendo madre mía el lobo mal sano le voy a matar con esto pero de verdad que yo habitualmente prefiero darle con un arma de fuego que traiga porque es que de verdad pega unos mordiscos todavía viniendo solo todavía viniendo solo se puede se puede vivir pero madre mía cuando viene un lobo mal sano te vienen un par de zombies más lo mejor es cambiar arma de fuego salirse un momentito el mapa para que viene que viene que viene que viene que viene para dejarlo bien por si acaso a esto venga vamos ahí vamos ahí pilla 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 daño pilla daño pilla daño y venga vamos a limpiar el mapa rápido lo que me interesa sobre todo sobre todo es limpiar todo el mapa para ver cuánta cuánto arma gastamos si gastamos a las fronteras si gastamos un arma y pico vale lo que vamos a gastar en este en este mapa recogiendo este es un bot vale lo voy a matar con AK47 porque ya digo los bot no los voy a contar como parte del mapa aparte que cada vez que matamos un bot fijaos nos va a dar no sale rentable si lo hubiera matado de cuatro golpes de tubería esta tubería todavía quedan 15 golpes hubiera salido rentable así que no lo voy a contar lo voy a dejar como aparte voy a eh 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 tío tío pero cuanto lo hago más a las cuanto lo hago más a las que te digo que mordisco que pega el bicho este eh cuidado que como te pille abriendo un cofre ahí Con la mitad de la vida, como te descuides, es que te revienta Es que te revienta, vamos Venga, vamos a seguir, vamos a intentar Matar todo, con lo de los lobos manzanos Veremos a ver si nos llega, pero bueno Lobito rabioso, vale, este Muere tranquilamente de un golpe, con esto lo bueno es que Todos los zombies, exceptuando Las abominaciones y las Y los sorondos, mueren todos De un golpe, vale, todos los que damos un golpe Por la espalda, y eso es lo que hace de verdad que este arma Sea brutal en esta zona, vale Ya digo que se convierte exactamente Como si fuera un machete, vale, es que este arma Lo estamos convirtiendo en un machete que hasta ahora Era pues el mejor arma, no, en relación En relación golpes, precio Tal, era pues quizá el mejor arma Para venir a la zona roja, vale, pero es que ahora Tenemos un machete, vale, tenemos un machete Porque esto es un machete, pero con la diferencia Que tiene, más probabilidad de crítico Vale, tiene más probabilidad de crítico y encima es mucho Más barato, más barato de hacer, vale Así que eso nos va a dar Nos va a dar bastante beneficio, vamos a ir abriendo Los cofres ya que estamos, no, 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 no Pero de donde vienes tú andando, tío, si vienes Desde, si vienes desde Mordor andando ¿Cómo me vas a haber visto? Venga, hombre Venga, hombre, dame la posibilidad A daros por la espalda y se me ha quedado lagueado Se me ha quedado lagueado Me estoy comiendo todas, me estoy comiendo todas Me estoy comiendo todas, chicha, esquiva algo, esquiva algo, chicha, hombre Por favor, venga, vamos a ver, comemos aquí Vamos a abrir este cofre que quiero Que quiero recogerlo, os recomiendo que vayáis recogiendo Venga, que viene otro, tío, que viene otro Que vayáis recogiendo las vallas y esas cosas, vale, porque si vais recogiendo Las vallas del camino, no os hace falta gastar nada De la comida que traigáis en una zona roja, pero bueno, siempre Os recomiendo que traigáis algo, porque si estáis ahí Un poquito lerdos como lo estoy yo hoy Que estéis fallando todo lo que dicen Tienes tanto excavar, esquivar, es un on-bot Es un on-bot Vale, vamos a matarle con esto, porque como Realmente se están pegando ahí entre dos, vamos a pegar Con esto, porque él nos ha quitado un poco de la durabilidad Del bicho, así que le pegamos y le matamos con la Con la vara, que de cosas, mira, parece que Es el día de las tuberías de metal, traigo tubería De metal, y todo el mundo tiene Una tubería de metal encima, oye, oye, no me cambies de objetivo No me cambies de objetivo, que si no al final Ya me acaba saltando el gordo, y ya esto Lo bueno es que con eso podemos ir pillando vendas Voy a comer un par de estas, voy a comer estas vallas De aquí, fijaos, otra tubería de metal Que nos podemos llevar, con esto nos haremos ahora Vendas o lo que sea, la armadura, no suele ser un problema Porque la podemos conseguir siempre en zonas de parmeo O en estas zonas, ya digo, en la zona roja Cuando venimos, voy a poner todo esto para Para gastarlo, ¿vale? Y así no gastamos No gastamos lo nuestro, pero vamos, lo que me interesa es Ya recogeré luego los cofres, recogeré todo Lo que me interesa es limpiar toda la zona de zombies Toda la zona de zombies Para ver cuánto, realmente, cuánto arma gastamos Y es que, con una es posible que no nos vaya a llegar ¿Vale? Porque una es muy poco, un solo arma ¿Vale? Pero habitualmente antes Gastábamos casi dos, ¿eh? Cuando traíamos un machete o algo así Gastábamos casi dos armas Ahora me imagino que con una y un poco Y un poco más Madre mía, pero que no sé cuánta gente se ha juntado aquí ¿Cuánta gente se ha juntado aquí? Venga, 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 venga Reparte leña, reparte leña chicha y acaba con todo esto Acaba con estos subversivos Venga, fuera, fuera Fuera, no tiene zanahorias Vale, le queda durabilidad Le queda un poco durabilidad aquí al arma Tarjeta algún que el alfa Hola, ¿cuántos escupidores hay en este mapa? Por Dios Venga, morir ahí, morir Otra tarjeta algún que el alfa, pero la misma No, es otra, ahí está Venga, vamos por allá Vamos a ver, no tienen que quedar ya muchos ¿Vale? No tienen que quedar ya muchos Y espero, espero poder dar algunos golpes triples Porque la mayoría son escupidores No le podemos dar golpe triple Vienen a por nosotros rápido Pero por lo menos todos estos, si lo hacemos bien Eh, nos vamos a ahorrar bastante Ven aquí, mordedor Mordedor fuera Por ahí veo otro Y veo mordedor Y eso es un bot No, es un escupidor Vale, ven aquí Ven aquí, que aquí te acabo Aquí te acabo Seguramente vamos a acabar ya con la durabilidad del primero Nos vamos a poner estos pantalones ahora Así que nos vamos a poner la otra que habíamos traído Que hay que tener en cuenta que ya tiene como un cuarto o algo así Gastado, ¿vale? Para luego hacer las cuentas De lo que hemos gastado en esta zona, ¿vale? Que va a ser bastante poco Creo que eso es un bot Creo que eso sí que podría ser un bot No, no, no Ay, ¿por qué avanzas, tío? ¿Por qué avanzas? Ya ves que encima estamos haciendo algún errorcillo ahí Que el tío se está metiendo ahí Y no estamos aprovechando bien los golpes triples Así que podríamos gastar un poquito menos de lo que estamos gastando Este ya ni te esquivo Ya te reviento Ya ni te esquivo Te reviento Te reviento Venga, ven aquí Ven aquí, muerto rápido Ven aquí No me veas No me veas Era... Si le dábamos a uno Nos iba a ver el otro Así que No había mucho que hacer No había mucho que hacer aquí En este aspecto Ven aquí Ven aquí Venga, vuelva Perfecto Ya tiene que quedar muy poco Muy poco de matar en este mapa A ver... Vamos a hacer unas vendas Para... Por si acaso nos atacan ¿Vale? Aquí siempre O bien vamos recogiendo vallas O vamos haciendo vendas con todas las telas que vamos encontrando Que al final en comida va a salir rentable Si encontramos algunos bots También va a salir rentable En cuanto a... En cuanto a armadura Que eso siempre no suele ser un problema Y yo creo que tiene que quedar bien poquito ya, ¿eh? Bien poquito ya de la zona roja Los escupidores hemos tenido que llamar yo creo a prácticamente todos ¿Vale? Prácticamente todos Y lo que os decía antes En este mapa aproximadamente Si recogemos todo el metal Nos vamos a llevar unos 80 lingotes de hierro Nos vamos a llevar bastante cuero Para suplir de sobra De sobra lo que gastamos en este arma Porque un machete recorda que gastaba 12 de cuero ¿Vale? Pero esto solo gasta 5 ¿Vale? Solo gasta 5 Eso va a ser fundamental Fundamental para sacarle rentabilidad A esta zona ¿Vale? Sobre todo a la zona de cantera Porque el hierro lo vamos a recuperar de sobra ¿Vale? De sobra Eso creo que esto sí que es un bot Esto sí que es un bot El bot El bot Eh No te vayas, tío No te vayas No me ha dejado ni cambiar de arma Ni cambiar de arma me ha dejado Maldito cobarde Aquí tenemos uno para darle por la espalda Creo que sí, ¿no? Sí Agáchate ya Agáchate ya Y bien poco tiene que quedar Bien poco tiene que quedar Vamos allá Morderos rápido Venga Al hoyo Vamos Lo que me interesa realmente ya digo es Limpiar la zona ¿Vale? Yo ahora me quedaré recogiendo los recursos Que es la parte un poquito más Más aburrida Para que no tengáis que estar Viendo vosotros Eso ya sabéis lo que es Picar y cortar Y cortar madera Fijaos Ya está toda la zona limpia Este es el cofre rojo donde hemos estado antes Toda la zona céntrica Ya está Ya está gastada Hemos gastado menos de una barra y media ¿Vale? Menos de una barra y media En limpiar toda la zona Toda la zona Fijaos Le queda ahora mismo más o menos la mitad de la durabilidad Pero recordad que un trozo ya venía gastada ¿Vale? De esos dos intentos que hemos hecho al principio Cuando nos ha salido el grande Por supuesto vamos a sacar rentabilidad Porque vamos a sacar armas Vamos a conseguir aquí muchas cosas Pero reuniendo solo los materiales que hay en esta zona Ya digo Nos vamos a llevar unos 80 lingotes de hierro Ya cuando lo fundamos ¿Vale? Nos vamos a llevar unas 10, 12 pieles O algo así más o menos Como para hacer dos barras ¿Vale? Como para hacer dos barras de metal Que vamos a gastar menos todavía de las dos barras Las latas ¿Vale? Las vamos a poder conseguir de las latas Que nos dan diariamente Que nos envían al correo O de las que podemos conseguir en estos mapas También ¿Vale? 80 80 lingotes de acero O sea de hierro Perdón Ojalá fueran Ojalá fueran de acero ¿Vale? Y solo estamos gastando en cada tubería de metal Ya hemos dicho que son 10 y 4 Serían 14 Con lo cual si estamos gastando una y media Vamos a poner una y media Serían 21 En cada uno En cada viaje a la zona roja Ya estamos rentando solo con los materiales Que encontramos 60 lingotes de hierro Aparte De fibra Madera Piedra Armas que encontremos Un montón de cosas De verdad chicos Merece muchísimo la pena este arma ¿Vale? Se convierte en un machete Con un coste mucho más bajo ¿Vale? Y sobre todo Ese golpe que nos ahorramos en cada uno De los zombies Aparte de que fíjate Tiene más durabilidad que el machete Hace falta menos golpes Para matar cada uno de los zombies Que la tubería de metal original De verdad Probadla Si os toca esta modificación El hueso del grande ¿Vale? Hacedlo cuanto antes Porque os va a hacer ahorrar Un montón de materiales Sobre todo cuero y hierro Pero de verdad Que merezca la pena Yo me voy a quedar por aquí Abriendo cofres Me voy a quedar por aquí Recogiendo todo el metal Toda la piedra Toda la madera Todo lo que pueda Sobre todo la carne también Fijaos Si os tocan también Pueden tocar cupones rojos Ya veis la comida Que os puede tocar también por aquí Todas estas cosas Así que al final Nos va a salir súper súper rentable Y en muchas ocasiones También nos saldrá la mar de fuego Cositas así Lo que sea Chicos de verdad Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejadme un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es súper bienvenerse Y menos de ver si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!